La patogénesis del cáncer El cáncer es una enfermedad considerada crónica. Puede originarse en cualquier lugar del cuerpo y se desarrolla por múltiples causas. La más común de todas es una anomalía genética, y esta tiende a ser hereditaria. O las causas son agentes ambientales o malos hábitos que pueden originar cambios estructurales en el ADN. Las principales sustancias que causan este tipo de diferencias son la radiación y algunos elementos tóxicos. La proliferación celular está totalmente regulada por parte del organismo, y esta responde a lesiones o heridas en los diferentes tejidos. Está impulsada por factores de crecimiento que se unen a receptores celulares específicos, ocasionalmente por la tirosina y quinazas, ocasionando que hayan diversas señales de activación que terminan en una mitosis. En condiciones normales, este proceso es regulado y normalizado, mientras que en el cáncer, la proliferación es constante y no está regulada. La patología presenta crecimiento celular, y cuando esto sucede, estas moléculas tienden a asociarse y formar tumores. Existen dos tipos de estas masas. Las primeras son las malignas, que son aquellas que se diseminan y afectan las demás partes del cuerpo, como tejidos u órganos. Y se encuentran los benignos, que aunque formando un tumor, no presentan ningún peligro.